Muy buena tarde a toda la audiencia de Ellas Dicen, de Che Corrientes y Radiolaerre.com.ar Estamos en esta nueva edición del mes, la primera del mes de noviembre, señora doctora licenciada. Hasta doctora llegamos. Hasta doctora llegamos. Bueno, Ana Laredo, que a quien le habla de este lado, María del Carmen Ruiz Díaz. Buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciada. ¿Cómo estamos? Esta tarde calurosa, 29 grados, siendo las 18.33. Vemos un poquito del puente. Qué lindo el río. Ayer tuvimos la oportunidad de disfrutar un poco el río, ver cómo está. Lo maravilloso, que está estacionario, vio que venía creciente, pero ahora está estacionario. Igual, son 39 metros, nos dijeron los guías, porque la gente que estuvimos haciendo el paseo, 39 metros frente a Punta San Sebastián. Ah, sí, correcto. Bastante picado el río. Me ha ganado salir corriendo. Bastante picado. Mucha convocatoria en las playas. Mucha, 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 mucha gente. Muy lindo. Pudimos ver la playa Malvinas 2, pet friendly. Qué lindo. Bueno, nosotras somos amantes de los animales. Qué lindo poder disfrutar en la playa con nuestros amigos. Sí, muy lindo. Nuestros ángeles custodios, nuestros ángeles de cuatro patas. Sí, sí. Mire qué maravilla, qué maravilla. Poco tránsito. Ay, qué raro. Bueno, recién se tú también por la hora, por eso que hay poco tránsito en el puente general Belgrano. Bueno, vamos a empezar con una efeméride. Le cuento la que yo rescaté, que me pareció la más interesante de hoy. Que en 1867 nació Marie Curie, Madame Curie. En Varsovia nace Marie Slodowska. La científica polaca se radicó en Francia, donde se conoció con su marido Pierre Curie. Y junto investigaron la radiación y compartieron con Henry Becquerel el premio Nobel de Física en 1903. Madame Curie fue la primera mujer en ganar un premio Nobel. Y para conocer algo más a quienes le interese un poco la historia y de estos personajes históricos que marcaron un tiempo, que marcaron sobre todo la vida de la mujer o la relación de las mujeres con la ciencia, invito a que vean en la plataforma de streaming más importante, más popular por lo menos del mundo, una película que se llama justamente Madame Curie, si mal no me equivoco, si mal no recuerdo, muy interesante, muy, muy interesante sobre las mil y una que tuvo que pasar para poder desarrollar su teoría con respecto a la radiación y todo lo que tuvo que sufrir y demás. La verdad que es muy fuerte esa historia, así que la recomiendo. Por eso justamente lo que se es femenino. Las cuestiones del género, ¿no? Sí, sí. Presenta a lo largo de toda la historia grandes representantes del género en la lucha, no solo en la coyuntura diaria, del estudio, del trabajo, sino en lo social, digamos, hacerse un lugar, generar un espacio y además de esa situación de vernos como una competencia, que no lo somos. Bajo ningún concepto. Me acuerdo de una de las escenas, por ejemplo, que cuando promedia la película y ella tiene que ir a presentar la primera parte de sus estudios ante un consejo de investigadores y resulta que no la dejaban hablar porque era justamente mujer. No era adecuado que ella estuviera presentando un proyecto que diera a conocer la hipótesis que tenían con respecto a la radiación. Solamente le dejaban hablar con... No era permitido. Claro. Y todo lo que eso significaba, cómo la violentaba. Y creo que también es muy interesante poder ver ese tipo de situaciones, cómo una mujer tiene que sobrellevar o cómo sobrellevaba ese tipo de situaciones, ¿no? Que de alguna manera se siguen dando, ¿no? Se dan, se dan. Todavía, sí, sí. Pero bueno, se trata, ¿no? Bueno, por eso quería recordarla... De un trabajo diario. Exactamente, exactamente, sí, sí. Así que bueno, repetimos, a quienes les interese en este tipo de historias, que pasen por Netflix, de esta plataforma hablaba, donde pueden encontrar esta película sobre la vida de Madame Curie. Ahí estamos, listos ya. ¿Veo los colores que yo traje hoy? Sí, hoy. Y no es porque esté atemperada. Hoy cambiamos, ¿eh? Sí, sí, no es para que estudiante parase, pero a mí me da el aire acá enfrente, para que entienda la audiencia. No es que me falle el termo. Hoy mi toque de color son. Sí, sí, sí. Hoy quiero sacarme los auriculares. Ay, sí, para qué. Qué difícil esta tarea, auriculares y aro, ¿no son compatibles? ¿Cómo? No me avisó esto, licenciada, el trabajo de la radio. Bueno, lo que pasa es que puede traerse la próxima a los chiquititos, unos auriculares chiquititos, si quiere usted. O unos aro más chicos también. Está bien, digo, fíjese, hay opciones. Siempre todo tiene solución, todo depende de la perspectiva con que lo mire. Cuando el señor operador, el señor Ramiro Gijena, quien como siempre nos hace el aguante desde el otro lado, tenga algún tema musical listo, vamos a organizarnos con el primer entrevistado de ellas, dicen que ya está en el estudio, para no quedar tan desprolijas. ¿Vio? Está bien que tenemos el antecedente de haber sido bastante prolija el lunes pasado, pero no sabemos si esto se va a volver a repetir. Vamos a la música, señor operador. Gracias, gracias. Gracias, gracias. No podía ver la luz hasta que cerré mis ojos y desperté pensando en ti. A veces me parece que es toda una locura, como un sueño sin sentido. Mientras estás lejos, espero siempre aquí, que lo nuestro vuelva a ser, porque pude comprender que eres el amor de mi vida. Te lo dice mi corazón que no te olvidar. Te lo dice mi corazón que no te olvidar. Te lo dice mi corazón que no te olvidar. Ahora tengo una razón para existir, para vivir. Puedo ser feliz, porque ahora sé que eres el amor. Hoy veo el sol brillar y en mi mente tu recuerdo está creciendo cada día. Puedo ser feliz, para que puedas volver a encontrarte en mi camino. Puedo ser el centro de mi vida. Quizás si te propongo la mágica aventura, de estar juntos para siempre. De estar juntos para siempre. Que seas quien espera en cada atardecer, y una estrella. Y una estrella descubrir y te pueda repetir, que eres el amor de mi vida. Te lo dice mi corazón que no te olvidar. Te lo dice mi corazón que no te olvidar. Te lo dice mi corazón que no te olvidar. Hoy tengo una razón para existir, para vivir. Y puedo ser feliz, porque ahora sé que eres el amor. Te lo dice mi corazón que no te olvidar. Te lo dice mi corazón que no te olvidar. Te lo dice mi corazón que no te olvidar y no te olvidar. Porque tengo una ilusión que compartir, puedo decir, lo que siento es de verdad. Es el amor Es el amor Es el amor Vamos al otro día En la época de los casetes Rebobinar con la birome Con el lápiz Ese tipo de cosas Bueno, bueno Tenemos ya nuestro invitado Acá preparado Listo ahí Con el alumno Y muy puntual Puntual Dicho sea de paso Muy bien Preséntelo usted si quiere Bueno, tengo aquí El gran honor De presentar Al doctor Ronald David Isler Él es Doctor en Historia del Arte Por la Universidad de Granada Es magíster en Gestión Y Conservación del Patrimonio Magíster Universitario En Gestión del Patrimonio Cultural Arquitecto Maestro de Enseñanza Básica Nos acompaña entonces Aquí quieren los tambores Buenas tardes ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme Por ser parte de esta tarde Y bueno Estamos aquí para Para dialogar A veces me pone muy Me sonroja Generalmente me sonroja El hecho de cuando Empiezan a hablar De la formación Que uno ha tenido La suerte de transitar Pero también a veces También lo dejo Y aprovecho Para que la gente sepa Porque son mis figuritas Yo muestro mis figuritas Exactamente Y entonces se sabe Desde donde Con quien habla La gente Con quien puede preguntar Y con quien puede contar Para ciertas cosas Y desde que lugar Uno recibe Uno recibe La opinión Digamos Muy importante Muy importante Arranca usted la entrevista Porque usted Se me pone celosa Después le vamos a contar A la audiencia Que usted Después me hace Tacle Para la salida Hago mis reclamas Lo invitamos A Ronald Para que Nos cuente Un poquito De De su amor Digamos Por Por el arte Y por Más allá De la conservación También Pero Puntualmente Que es un coleccionista De arte Y que A partir de eso En algún momento Bueno Generamos un proyecto Un proyecto Marco Digamos Para su Galería De arte Virtual Que se llama Bambay Una colección Que puso A consideración Que se denominó Miradas Miradas cómplices Miradas cómplices ¿Me dejas repreguntar a mí? Yo no puedo Con mi genio ¿Cómo empezó Esta relación O este gusto Por el arte Y por indagar El detrás De una obra De arte Y después empezamos Con la colección Creo que fue Creo que fue una ventana Para situaciones Traumáticas Yo muy chico Tuve un accidente Muy importante Que me dejó postrado Y cuando pude salir Y pedir algún tipo De resarcimiento Pedí Escuché una vez Tocar un piano Y pedí un piano Y ahí empecé A estudiarlo A las 10 12 años Aproximadamente Entonces Mi vínculo Con el arte Fue Una ventana Para tanto dolor Una ventana De goce De placer Y de protagonismo También Que quedan Marcados En esas situaciones De tanto De tanto estrés Y Siempre estuve vinculado Inclusive muy jóvenes Formamos No formamos En el Conservatorio Fracaso Y de ahí Mis amistades Con alguna gente Que tenemos En común Y Ahí formamos Alguna comisión De alumnos Y exalumnos Donde organizábamos Conciertos Recitales Así que Desde muy temprano Estuve vinculado A las expresiones Artísticas También por Por haber asistido A una escuela Muy singular Que es la escuela Regional Que siempre tuvo Todo un plafón De talleres Que ofrecían Los estudiantes Yo donde podía Me metí Al coro Al teatro A diferentes tipos De expresiones Periodísticas Y demás Para luego Elegir Finalmente La carrera Arquitectura Y vincularme Desde ese lugar Desde el patrimonio Empezar a hacer docencia En la universidad Con la causalidad Y casualidad De haberme Empezado A hacerme cargo De una cátedra Que se llama Estética e Historia Del arte En comunicación social En la cual Tuvo usted El disgusto De ser mi alumna No, no, no Al contrario Muy por el contrario Disfruté No porque estuviera presente Porque aparte ya probé la materia Ya me recibí Ya está Ya no tengo por qué Ese mérito Pero sí disfruté mucho La materia Y bueno Y bueno Desde ahí Hubo cierto Cierto cariño Siempre Y cierto deseo De 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 tener Obras de arte De compartir En mi casa De tener Para compartir En mi casa Este Algunas Algunas expresiones Artísticas De artistas regionales Y en la pandemia Y en la pandemia Un poquito Antes de la pandemia Confirmé Que tenía desarrollado Cierto gusto Y cierto Cierto criterio De selección Porque Este Fue una situación También casual Que me lleva De paseo A San Telmo Y Y a elegir una obra Que me pareció Muy Muy interesante Muy intrigante También Un retrato Este Que Luego de los estudios De firma Terminó siendo Un Un pintor romano Que pintó En la segunda mitad Del siglo XIX Y que Y que bueno Por quien sabe Las vueltas De la vida Este Esta obra Terminó en Buenos Aires Con un retrato De alguna mujer De la burguesía Seguramente Una mujer Que tiene Un paisaje Muy singular Muy Extremadamente Sintético Y Y claro Es el Resumen De la Pampa Es un horizonte Absolutamente Una llanura Extensa Una llanura Extensísima Y seguramente Como lo imaginaba El pintor italiano Claro O sea que Desde ese lugar Podemos decir que Tenés el ojo Digamos Para Si Fue confirmar Fue confirmar De que había Había un ojo Ya bastante adiestrado Y eso coincide Con lo que Bertolt Brecht Dice Que Que hay una disposición En el arte Pero que es Algo que se debe Cultivar Algo que debe Desarrollarse Y que todo 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 ser humano Todo Si todo ser humano Puede Puede desarrollarlo Está en la condición Humana Tener el placer Por el arte Pero ese placer Se puede desarrollar Ese gusto Y esa Y todo lo que Tenga que ver Con la estética Del arte Se puede desarrollar Esa iba a ser Una de mis preguntas También ¿Cómo se da Para Ronald Isler Esa ligazón Con una obra Independientemente Del tipo de producción Artística Que sea Música Cuadro Obra de teatro Desde que lugar Hay un vínculo Emocional Si Hay algo que me gusta Que me intriga Que me apasiona Que me da placer Que me da Me genera humor Una sensación Que está siempre Atravesada Por la formación Por defecto De De venir El año que viene Cumplo 20 años Dando Dando estética Historia Al arte En comunicación social Así que Bueno Ya estaremos Organizando Algún tipo De situación Bueno Lo vamos a celebrar Seguramente Con una exposición Que estamos preparando En el Museo De Bellas Artes Con la colección Con los fondos Del museo Con parte de mi colección Y la colección De otras instituciones Y otros coleccionistas Dedicada Al poscubismo Surrealista Todo Y cómo Eso va llegando Y haciendo Escuela Y teniendo Excelentes Exponentes En la región Siempre Va a estar Atravesado Ese gusto Ese placer Por ciertos Datos Contextuales O sea Una obra Hay gente Que se sorprende Por las obras Que van a encontrar En mi colección Y tiene que ver Con lo maravilloso Que es Un paisaje Surrealista En el 64 O sea No es lo mismo Hoy Que en 1964 En el 64 O en 1940 O en 1940 O finales Del siglo De 19 ¿Por qué no es lo mismo? Porque lo que resultaba Desde la imposición De las vanguardias Internacionales Lo que tiene que ver Con toda esa gran revolución De las estéticas Que se da en Europa Y con su consecuente Eco En el resto Del mundo Y especialmente Con la apropiación Bastante crítica Y muy potente Que se hace En América En Latinoamérica Sobre todo Se va a instaurar La continua Renovación La continua El cambio Rotundo A lo que está Establecido O sea En echar por tierra Todas las normas Que llegan a ser académicas Por lo tanto En ese proceso De renovación Continual Imaginario Hoy por hoy Producir arte Es mucho más difícil Que Para los que consideran De que hoy Cualquiera puede hacer arte Paradójicamente Es muy difícil Es muy difícil Porque justamente Una de las cosas Que va a decir Argan Julio Carlos Argan Un gran historiador Del arte Es Arte Es todo lo que Va a sobresalir Del horizonte Entonces hay un horizonte Conformado Por toda la producción Artística Que hasta el momento Se da Y de ahí Emergen En el perfil Del horizonte Emergen Algunos artistas Y expresiones Artísticas Que van a sobresalir Por eso No es lo mismo Hoy por hoy El imaginario Que nosotros tenemos Del lenguaje visual Y artístico Es profuso Es muy Muy diverso Y no era De tal manera En el 60 En el 50 En el 40 O sea Cuando más vamos Más atrás Lo que hoy Sigue siendo Descomunal Imagínense En aquella época Una típica frase Que yo le doy A mis alumnos Es Y todo esto Imagínense Hace 100 años Claro El entrevistado De la semana pasada Nos había dicho Uno de sus comentarios Fue Arte Es todo lo que El artista dice Que es arte Yo puedo dejar Un vaso de agua Acá Y digo Que es arte Si Igual Hay procesos Culturales Y procesos sociales Que legitiman O no eso Claro Porque uno puede Decir que Es arte Más hay todo Un sistema Un sistema Contextual Justamente Que hace que Eso sea Aceptado O no como arte En general Todavía seguimos Bajo un sistema Burgués Capitalista Que va tratando De desfavocitar De incluir Todo lo que Aparece en el horizonte Como Emergente Para ser considerado Arte Y lo incorpora Al mercado O sea En este momento Por ejemplo Hay todo un proceso Que vengo observándolo Así muy tangencialmente Que es la destrucción De la obra material Para su venta En formato digital Entonces Ahí Hay un Hay un proceso En el cual Nuevamente Hay una Hay una Una forma De 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 Encerrar al arte Para que siga Siendo parte Del mercado Cuando Muchas de las Expresiones Artísticas Están Hace muchísimas Décadas Tratando De irse Del sistema De mercado Y generar Expresiones Artísticas Que no Que no Vendibles Cuando Hoy por Hoy También Esta Inrupción De De las Nuevas Tecnologías Hace Que Muchas Obras Comiencen A ser Vendidas A través De Token O a través De Criptomonedas Me podría Decir Pero no son Criptomonedas Específicamente Pero en Forma Digital Eso también Hace Que sea Un Camino Diferente Que sea Otra opción Para Aquellos Artistas Que están Empezando A recorrer El camino O es Algo Que todavía Está en Exploración ¿Cómo lo Lo sumo Con las Expresiones Performáticas Con el Registro Pero siempre Hay una Ligazón Ahí Con El Momento Si no Pude estar En el Acto Performático Observar El acto Performático De otra Manera Pero No Logro En mi Caso No Logro Todavía Desarrollar El gusto Por Ese Tipo De Producción Que está Muy Ligado A la Destrucción O sea Tiene que haber Una destrucción Para que eso Cobre valor No debe Existir más Y debe haber Una X Cantidad Limitada Que prácticamente El concepto Del Grabado De cierta manera Aplicado A lo Digital Si Si tengo Profunda Admiración Por las Expresiones Artísticas Digitales Que Vinculan De manera Contemporánea Al mundo O sea Recuerdo De manera Muy Grata Una exposición Que fuimos En Buenos Aires Al espacio Telecom Donde Estaba Exponiendo El artista K Y él Hacía Toda Una Instalación Tecnológica Donde Había una Planta Que dependía De la luz Que se le Otorgaba Cuando Cuando Una persona En cualquier Parte Del mundo Accedía Al link Y miraba La instalación Entonces Poniendo En juego Las solidaridades Por la vida Entonces Me parece Que ahí Hay otro Tipo De juego Hay una Interpelación Diferente Sí 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 Que Está muy Ligada Al mercado Del arte Me parece Que está Otro Que me está Esto otro Que me está Comentando Sin embargo Esto pone En juego Justamente Las posibilidades Mediáticas Contemporáneas Sí 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 Y la tecnología Y la tecnología Claro Sí 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 Es un mundo Es todo un mundo Diferente También Ese De la digitalización Y de la venta Este Claro Y ahí el coleccionismo Llega desde otro lugar Sí Llega desde Recuperando De cierta manera El 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 rol renacentista Del mecenas O sea La persona que posibilita El acto performático La 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 acción artística este Pero que no va a quedar más que con 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 el registro de haber posibilitado Claro Sí 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 Entonces Ganando sí por supuesto prestigio ganando Otro estatus cultural y demás La pandemia vino a fortalecer digamos esta Estas posibilidades de 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 que los medios Tecnológicos Acerquen el arte Digamos a la a las casas En este en el durante el durante el encierro digamos Y que brindan la posibilidad también a la gente de 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 acceder Vos considerás que esto ha ha modificado un poco el mercado del arte acá en la Región de alguna manera o o o esta o esta región del país digamos no 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 tuvo no recibió el impacto desde Entiendo que esta edición de arte con que también tuvo su versión en plataforma O sea que fue híbrida y tuvo buenos resultados la primera la primera versión en pandemia que fue totalmente digital según los comentarios de los artistas a algunos artistas perdón no todos este con algunos artistas que he conversado no tuvo tantos resultados económicos y que no se han cumplido en el económicos, tal vez por la difusión sí, pero esto está muy ligado también a lo amigable que podrían llegar a ser las plataformas y en esto se estaba experimentando mucho porque se estaba llegando a ciertos formatos que estaban muy ligados a la presencialidad, entonces por ejemplo nosotros que organizamos esta muestra, miradas cómplices, en ese caso se juega de cierta manera con estar mirando en pantalla una exposición analógica porque va corriendo la galería y va viéndose las obras en individual y pertenecen toda una misma sección digamos de la colección que fue jurada para justamente para aparecer en ese orden como si fuera una sala de museo, pero en el caso de otras plataformas sí, la lucha es para que sea amigable por un lado y lo otro es para poder generar un vínculo, una confianza tal que para quien no tenga tanta formación sea capaz de comprar, por ejemplo adquirir una obra sin necesidad de verla en vivo y en directo. Ahí estamos viendo parte de la... Sí, las obras son la verdad que muy preciadas para mí, muchas de ellas inclusive fueron adquiridas en pandemia, a mí hoy más o menos lo tengo elaborado y creo que yo por ejemplo no tuve grandes problemas con la pandemia, con el encierro y demás, pero cierto también es que lo supe canalizar o no lo supe canalizar porque me generó justamente una ansiedad por observar que en el mercado había obras muy buenas, muy convenientes de precio y fuimos trabajando en eso digamos invirtiendo los pocos recursos que tiene un docente universitario, pero bueno no se ha hecho poco sino que se ha hecho bastante y recibe muy buenos comentarios justamente la selección que hago, hoy sigo desembalando algunas obras porque algunas necesitan de limpieza con la cual generosamente este, aunque me cobre, es un trabajo muy generoso el de Lisa Martínez el que está haciendo con todos los trabajos que muchas veces necesitan el mercado, necesitan un remarcado, necesitan algún tipo de trabajo de restauración porque son obras de muchos años o de trabajo preventivo, así que eso es una manera que tuve de profundizar ese coleccionismo, así que yo estoy muy contento, la gente cuando va a mi casa que está abierta siempre a los amigos, disfrutan mucho de lo que están viendo, ahora lo que están viendo son las obras que están colgadas aquí en el estudio que se los invita a quien quiera pasar, ahora van a pasar la dirección exacta, que pueden visitar los estudios de Che Corrientes para poder disfrutar de parte de esta colección a Bambaé, algunas están a la venta, otras no, otras son parte de mi colección y otras también fueron adquiridas para circular, porque de otra manera no estarían acá porque son de Buenos Aires o se las adquirió en Mar del Plata o en Córdoba, en diferentes lugares también, inclusive ahora he adquirido unas obras en alguna tienda del interior de Corrientes, algunas joyas por ahí perdidas. ¡Qué lindo! Sí, 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 de Schurgin, de Raúl Schurgin, que aparecen perdidas, ¿sí? En el pueblo de mi papá, en San Carlos, en Santa Fe, también encontré una obra que me llamó poderosamente la atención, la adquirí y luego hice estudio de firma y es de un pintor de la boca, muy importante. Una persona que, por ejemplo, se encuentra con un cuadro, así va, recorre, encuentra, como vos decís, ¿cómo es el trabajo? El proceso. ¿Cuáles son las recomendaciones que le harías a esas personas para reconocer que ese cuadro tiene un determinado valor? Para empezar, creo que las piezas nos encuentran. Es un trabajo inverso, el que nosotros vamos transitando la vida y ellas nos van encontrando. Y por otro, lo que tiene que primar, y ahí soy muy cauteloso cuando me piden una devolución, te gusta, y primero le veo la cara a la persona. Y si está entusiasmadísima con esa obra y si está y le resulta, tiene un eco en su persona, que algo le vibra con esa obra, esa obra es para esa persona, digamos. Y hay veces que yo no pagaría ni la quinta parte por esa pieza, pero está pagado, sumamente pagado, muy bien pago porque a esa persona le vibra algo en su interior, en su sentimiento, en su racionalidad, en su espiritualidad. Y luego, bueno, una de las cosas es fijarse aproximadamente en qué época se produjo, qué se estaba produciendo en ese momento, o pedir asesoramiento también. Si la compra es una compra muy importante, yo he asesorado a amigos que han adquirido piezas fabulosas, piezas hermosísimas, en pintores, en artistas locales, y que, bueno, yo hice una preselección, por ejemplo, de 30 obras, y han adquirido 10, con muy buen tino, pero bueno, se pueden haber mecanismos con los cuales se trabajan y hay nuevas maneras. O sea, cuando la inversión es muy grande, yo recomendaría, si la persona no conoce mucho, que busca asesoramiento, que es difícil muchas veces reconocer económicamente, pero que también, como cualquier experticia, uno debería pagarla. En este último tiempo también empezamos a escuchar sobre la existencia de un profesional que por ahí no teníamos mucho conocimiento, que es un curador. ¿Quién es o qué es lo que hace un curador de arte específicamente? ¿Está relacionado de alguna manera con lo que vos haces o no? Desburrándonos en ese sentido, por favor. Nos contaba un profesor del doctorado que curador proviene del encargado de la colección. En general, ese es un nombre que se le daba a quien curaba los cuadros. O sea, si tenían hongos, si tenían humedades, si tenían decoloración, lo que sea, ese era el encargado, el curador del cuadro. Cuando las exposiciones empiezan a ser mucho más complejas, cuando hay una demanda mucho mayor del concepto, cuando el artista produce y necesita la intervención de alguien que pueda tener una mirada externa y valorar su obra y vincular sus trabajos de una manera que tal vez el artista lo hizo de manera inconsciente, inconsciente, puede hacer lecturas inclusive de la producción artística que el mismo artista desconoce porque algunos artistas se convierten en traductores de una parte de la cultura que lo hace de manera inconsciente. Por más formación, eso no quiere decir que cualquiera puede hacerlo. Tiene que tener mucha, mucha calidad técnica, tiene que tener una sensibilidad muy desarrollada, pero eso lo maneja muchas veces de manera inconsciente. De manera que aún racionalizando su producción hay mucha cosa inconsciente que se cuela, es como en el gesto, en la muletilla, en la palabra, en el... En la pose del cuerpo. Como eso, en el gesto artístico, digamos. Entonces, muchas veces hace falta alguien de afuera que pueda vincular su obra y darle esa lectura y ese espesor que de por sí tiene la obra, pero que el artista postmoderno, sobre todo, se disoció. El artista moderno es un artista que viene con la capacidad de escritura, de análisis de su obra, que muchas veces el artista postmoderno se pierde en la producción. O sea, se deja, se tira las aguas de la producción sin esa producción, sin esa producción, análisis textual, analítico. Y es como que el curador escribe el guión de la... Sí, a mí me gusta mucho trabajar. He trabajado no tanto en exposiciones artísticas como en exposiciones de índole, de expresiones culturales populares. En el caso de trabajar en conjunto con Creupatra Barrios, con Ana Belén Cavalieri, trabajamos expresiones religiosas populares. Y ahí lo que se intenta es justamente construir un discurso, un guión expositivo que trate de incorporar el espíritu de esa expresión, por ejemplo, y convocar a una diversidad de expresiones comunicacionales, artísticas, devocionales, que permitan a la gente revivir o vivir en ese momento, de cierta manera, esa religiosidad que se manifiesta en la gente del pueblo, que generalmente es la que lo conserva. Para mí va a ser un gran desafío el año que viene estar trabajando esta muestra que se va a estructurar básicamente desde la producción de Juan Mateplanas, un gran artista argentino que tuvo una escuela, que tuvo discípulos, de los cuales yo poseo algunas obras de Juan y de Nelia Petruccelli, una artista plástica que fue su discípula, y acá hay todo, una corriente que retoma esto de la abstracción surrealista, de los paisajes, de los personajes, de las situaciones vinculares, por ejemplo, hay mucho vínculo entre personas a través de ese tipo de abordaje abstracto del surrealismo. Va a ser un gran desafío y la verdad que nos place muchísimo con la gente del Museo Luis Bogado, el Museo Bellas Artes de Corrientes, el Museo Bellas Artes, va a estar en paralelo a la muestra a la exposición de Arte Co. Ah, ok. Sí, en ese tiempo. Perfecto, como para ir teniendo en cuenta y como para ir agendando. ¿Le parece si vamos a una pausa? Porque quiero decirle que llevamos como media hora. Ah, ¿ya? Sí, sí, sí. Ah, ya, ya, ya. Si vamos con un poquito de música y vamos con la segunda parte, y la segunda y última parte de la entrevista al doctor Isler, si le parece. Perfecto. Si le parece al señor operador también, si está de acuerdo, vamos con un poquito de música. Gracias. En el cuello, baby, tengo eyes, ey. Y en el bolsillo quiero tener más. De ti no creo que me vaya a alejar, ey. Y si me pierdo voy a regresar. En el cuello, baby, tengo eyes, ey. Y en el bolsillo quiero tener más. De ti no creo que me vaya a alejar, ey. Y si me pierdo voy a regresar, ey. Cuántas veces te he elegido, baby. Siempre hay motivos para vivirlo de aquella vez. Quizá me siento confundido. No es tu culpa ni la mía, pero sigo extrañando tu piel. Ahora son las dos y digo, como un loco, necesito tu calor y el sabor de tus labios, ey. Baby, no sé si me explico que te busco. Creo que en sí voy a mi cama termina sin cuatro, ey. En el cuello, baby, tengo eyes, ey. Y en el bolsillo quiero tener más. De ti no creo que me vaya a alejar, ey. Y si me pierdo voy a regresar. En el cuello, baby, tengo eyes, ey. Y en el bolsillo quiero tener más. De ti no creo que me vaya a alejar, ey. Y si me pierdo voy a regresar. Ahora me ve la TV, me habla el MD. Me espera en su vez, quiere que le dé. Estamos yendo bien con mi BBA. Fuckin' eso hate, falsa de su chain. Salido de hook, capa en la luz. No estoy bien en el club, aún así sonamos frescos. Mami, yo lo heces en la cruz. Me quieren por la actitud. Ya casi no duermo, si es que no te tengo. En el cuello, baby, tengo eyes, ey. Y en el bolsillo quiero tener más. De ti no creo que me vaya a alejar, ey. Y si me pierdo voy a regresar. En el cuello, baby, tengo eyes, ey. Y en el bolsillo quiero tener más. De ti no creo que me vaya a alejar, ey. Y si me pierdo voy a regresar. Y si me pierdo voy a regresar. Con el tiempo fui aceptándote. Con el tiempo fui queriéndote. Con el tiempo me caíste bien. Y sin tiempo no sabría qué hacer. El reflejo en el espejo cuenta que no valgo nada. Y en la tarde sé que tarde no me mantendré en calma. Y por ti pelearé. Aunque pierda mi tiempo. Seré luz en tu piel. Cuando apagues el cuerpo. No pienso alejarme ahora que sé. Que crecen nuestras chances de perder. Y por ti lucharé. Un comentario. Y la que escuchábamos recién es la chica Gallipoliti, Juliana. Juliana Gallipoliti. Y el tema, number is... A ver qué nos dicte. Porti. Porti. Porti Seré. Porti Seré. Se me despeinó. Juliana, es que me puse el auricular. Pero Juliana nos acompaña todos los lunes. Sí, sí. Al igual que el señor Pochi Fernández. Siempre firme acá. Que vi que le trajeron a otro programa, Pochi. Marcamos tendencia. También voy a hacer un reclamo ahí. Hay que pedir exclusividad. Sí, sí, sí. No puede ser. Si te llaman de los otros programas, por favor, doctor. Sí, que nos paguen el caché de a nosotros por hacer la persona en la producción. Bueno, vamos a continuar. En la continuidad de la entrevista con el doctor Isler, usted cuando lo presentó dijo que también aquí, bueno, también comentó en otro momento en la entrevista, que en el estudio de la radio hay un par de obras y que la idea también, al igual que Espacio Arte, que es un centro cultural digital, en algún momento también es una intención de que este espacio físico se constituya, ¿verdad? Un espacio de la EGT puede venir y puede disfrutar de parte de la muestra, más allá de que también la pueden seguir viendo en Espacio Arte, en este proyecto que lo habíamos iniciado en plena pandemia. Y si encuentro una obra que me resuena, como decíamos hoy, que me conmueve, ¿cómo es el trámite? Y la quiero comprar, por ejemplo. Hay que comunicarse con el doctor Isler, que es quien en realidad, en principio, la va a asesorar, en principio, y a continuación es el que la va a guiar en la búsqueda de la obra. Ah, ok. Sí, sí, si están interesados en todas estas obras que están aquí en el estudio, en el hall del estudio y en alguna de las oficinas, están también siendo parte de la muestra Miradas Cómplices. Y allí esa plataforma de Espacio Arte se las puede adquirir. Así que con mucho gusto lo que van a estar, en realidad el objetivo es que las obras circulen, que las obras puedan encontrar su propia dinámica, sus espacios, su gente, la gente que lo va a disfrutar con sus familias, con sus amigos. Así que tranquilamente pueden ingresar ahí, pueden venir a verla, si es que a ver si esa conexión que se logra a través de la pantalla del celular o de la computadora es real. Claro. Perdura en la presencialidad. Sí, 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 así que eso lo pueden venir a hacer, hay obras de Germinal Lubrano, hay obras de Nelia Petrucelli, hay un retrato precioso, una niña que es de autor desconocido. Monteverde también. Está de Osvaldo Monteverde, una obra preciosa, son todos retratos. Yo voy a decir que todas las obras son preciosas porque las adquirí con mucho amor y con mucha admiración. Nada más que, bueno, vamos a hacer el... De cierta manera para alguien que colecciona es un esfuerzo desligarse. Es como... Por eso yo entiendo a los artistas que no pueden vender, que tienen que buscar a otra persona que los comercialice su obra porque no lo pueden, no pueden desprenderse. Y es, de cierta manera, desprenderse de un hijo, desprenderse de un objeto muy querido que siempre hay una historia detrás. Claro. Siempre va a haber una historia detrás de, qué sé yo, desde me acuerdo de una persona hablando por teléfono y decir, yo lo vendo porque la verdad que necesito ese dinero y para mí implicaba también mucho sentido porque la obra que yo estaba comprando es de autoría del papá de una amiga, que tanto el papá como mi amiga ya fallecieron, así que para mí era muy importante tener una obra de él. Con todo lo que implica, esa obra fue adquirida en Rosario, de Rosario viene de Tuisangó, de Tuisangó la pasé a buscar. O sea, con todo un trajín. Un caminito de postas. Sí, 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 con todo, cada obra tiene su viacruz y su historia. Y ya que están los dos aquí presentes, cuenten también un poquito de cómo nació Espacio Arte y cómo se da esta conexión y esta interrelación del espacio de lo que es Abambaé por un lado y lo que es Espacio Arte. ¿Cómo nace esa conjunción? De un cardumen. Bien. Dos pisianos inquietos. Dos pisianos inquietos. Qué agradable que son porque piensan que como son dos ya son un cardumen, no llegan a cardumen, pero bueno, en fin. Pero tenemos nuestro cardumen dando vueltas por ahí. Bueno, es otra historia. Sí, sí, sí. Por favor, con postura, con postura. Sí, nos unen otros proyectos aparte, proyectos académicos, proyectos de investigación, compartidos en la universidad y al ver y al observar, en realidad yo tenía un proyecto que lo estaba desarrollando incipientemente con mi hija, con Pía, que tiene cierta disposición al diseño gráfico y a las redes. Y estábamos tratando de desarrollar ese proyecto de Abambaé, que significa, Abambaé es una expresión en guaraní, que significa las cosas del hombre, que yo en una libertad de traducción las quiero traducir como las cosas del ser. que en realidad es una denominación que se acuña y que se desarrolla en las misiones jesuíticas, un tema de objeto de estudio para mí hace muchísimos años, hace más de 15 años. Y allí se tenía el Abambaé y el Tupambaé, las cosas del ser, las cosas del hombre y las cosas de Dios. A mí las cosas de Dios no me interesan, las cosas del hombre sí, las cosas del ser, las que nos llevan a ser humano. En su relación a una connotación espiritual. Sí, sí, y sobre todo de esa condición del vivir, no solamente del recurrir, sino del ser. El ser, el ser. Entonces estas obras a mí me permiten eso. Y cuando le contaba a Ana esta posibilidad que con un socio fundamental que es Ramiro, que también sabe mucho de tecnología y de plataformas, me dice, ¿qué te parece si damos forma a una especie de centro cultural en línea, en plena pandemia? Entonces me pareció genial, trabajamos, prefiguramos de cierta manera y colaboré también en la denominación de Espacio Arte y algunas cuestiones generales. El resto fue cosas de Ana y de Ramiro. Y la verdad que para mí fue todo también desplegar una energía muy constructiva en un momento donde estábamos, que no sabíamos hasta cuándo. Una propuesta nueva en un momento muy particular, digamos, una propuesta movilizadora, porque además la idea por ahí era de acercar a la gente, no solo esta colección de arte, sino también socializar la información. Mucha gente ha tomado cursos, capacitaciones, y en ese momento se difundían muchas actividades dentro del campo de lo que es la gestión cultural, digamos. Y la idea era poder acercar a la gente acá del medio para que en ese tiempo de encierro, digamos, se puedan formar, porque sobre todo en ese tiempo, todos los cursos que salían y que difundíamos y que intentábamos acercar a la gente eran gratuitos. Entonces, como para acompañar el proceso, como para difundir también el proyecto de Ronald, parecía muy interesante seguir vinculada al ámbito de la gestión cultural desde lo privado, digamos, que es un ambiente donde me siento cómoda, identificada, donde nos podamos nutrir de arte en general, y también por ahí de algunos proyectos particulares que nos llevan siempre a nuestra cultura, a lo que disfrutamos, ¿no? Sí. Yo hago una última pregunta de mi parte, porque ya tenemos a la segunda estrella de este programa, de la tarde, esperándonos también allí. Y es, Ronald ya la respondió en cierta medida, pero también te la hago a vos, y con esto me despido. ¿Qué significa para vos, Ana, ser humano, Espacio Arte? Espacio Arte es un espacio, como bien lo dice, donde puedo conectar con una faceta de mi formación, digamos, con lo que tiene que ver con la gestión cultural, como te había dicho antes. ¿Y desde lo no racional? Y desde lo no racional es un espacio que disfruto enormemente, que me conecta con otros. Y que me permite acercar a la gente, que simplemente curiosea, digamos, a veces, acercar información importante, ¿no? Que puede, desde que la gente puede intervenir en el ámbito cultural, sin formar parte de una institución o de un círculo, ¿no? Me gusta hacerlo. Ok. ¿Para usted, Abambaé? Abambaé. Para mí, la posibilidad de tener una colección de arte proviniendo de una familia que no, que si bien siempre propició infimamente ese desarrollo y demás, mis padres son laburantes, fueron laburantes, mis abuelos eran, criaban ganado en el campo, tenían vacas holandesas para ordeñar y se levantaban a las cuatro de la mañana, para mí, la posibilidad de canalizar y de poder hacer, de poner dinámicas en este tiempo, en este espacio que es nuestra región, haciendo circular arte. No solamente porque no hay un sentido de amarrocamiento que por ahí podría estar vinculado a la cuestión de la colección, no. Me interesa mucho poner a disposición de cualquier institución que dé mínimas condiciones, por supuesto, para las obras, ¿sí? Pero tener en la región, aparte de en el Museo Provincial, obras de Juan Mateplana, de Germinal Lubrano, de Gambartes, de Luz Nietzsche, de, bueno, de diferentes tipos de artistas que con solo nombrarlos a los especialistas no se nos caen las medias. Me parece que en la región tener a disposición para poder hacer muestras, o el que quiera me avisa, vamos a tomar un mate a mi casa y la compartimos, digamos. O sea, eso para mí es muy lindo, muy reconfortante. Enriquecedor también. A mí particularmente me permite trascender lo que es mi vida, digamos. Vuelta, o sea, para mí sigue siendo una ventana preciosa por donde salir del sufrimiento cotidiano. Y vincularse con otros. Claro, sí, 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 esta cosa de no ser el único observador. O sea, me encanta compartir esas miradas, esas miradas, poder ver y disfrutar de una obra de arte para mí no tiene precio y me encantaría compartirlo con todos los que quieran, con todos los que puedan. Perfecto. ¿Alguna otra cuestión? Vuelvo a su rol de entrevistadora. ¿Alguna otra pregunta? No, la verdad es que no decirle que estoy muy agradecida con él, no solo por aceptar la imitación, sino por esto de esa generosidad que tiene siempre con quienes tenemos el privilegio de ser amigos, digamos, de compartir. De compartir su conocimiento, también sus obras y compartir buenos momentos. Así que por todo eso, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme. Si bien todos los días celebramos la vida, hoy celebramos especialmente la vida de una amiga en común. Así que para mí tiene doble sentido estar acá compartiendo con ustedes. Gracias. Es así. Vamos con un poquito de música, señor operador, y seguimos con la próxima invitada aquí en Ellas Dicen. Gracias. 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 100% corrientes. Gracias. 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 para contar, para contar siempre nos extendemos todavía no podemos cerrar el programa horario un problemita ahí tenemos más que nada mi intención era de que fueras parte de este programa porque Judith Casco tiene una historia de vida interesante, particular por momentos muy difíciles y por momentos también muy cargadas de emociones de emotividad y por qué porque la señora estuvo fue perseguida en su momento políticamente, estuvo desaparecida bastante tiempo, etc etc, etc pero más allá de esa parte que es algo que yo mencionaba hoy esta mañana cuando nos mensajeábamos esa parte de la historia muy triste y muy dura de la Argentina, a mí me pareció maravilloso el movimiento junto con un par de damas que también pasaron por la misma situación estamos hablando de hace casi 50 años hace un año y medio o dos iniciaron una movida un año y medio en realidad bueno, buenas tardes a todos ¿cómo estás? gracias por invitarme chicas en realidad esto comenzó creo que con con lo que significó el hecho de compartir lo que fue el encierro y entonces se creó como una un este una relación y una red y una red o sea este en que nos hizo compartir de todos ¿no? todo, todo todo, todo porque si ya está lo que nos imaginemos y más y más exactamente lo que imaginemos y más exactamente entonces eso generó entre las mujeres que llegamos a ser 1200 en el penal de Villa de Voto digamos 1200 es lo que contamos pero había gente que venía y estuvieron uno o dos meses y después ya o fuera del país o la sacaban no sabemos más claro entonces eso generó bueno nosotros decimos que hay un hilo de oro que nos que las conecta en realidad este se forma un colectivo de expresas políticas de votos a partir de de grupos de aquellos grupos que se van digamos por zona por provincia se fueron este digamos relacionando ¿no? este y bueno pero en en el 2010 perdón en el 2006 fundamentalmente piensen que en el 2006 todavía no teníamos whatsapp y era un poco lo de la posibilidad de la democratización de la comunicación digamos de alguna manera exactamente esa era entonces este varias compañeras la mayoría de Gran Buenos Aires y Capital Federal este y algunas del interior decidieron escribir un libro que se llamaba Nosotras Presas Políticas donde se recopilan todas las experiencias de lo que fue la cárcel lo que fueron centros clandestinos de detención chupaderos este bueno y ese tipo de cosas la cuestión de parir en la cautiverio o llegar con los hijos o que te saquen los hijos en el momento que te suben un avión por ejemplo donde te trasladan entonces son y se hizo un libro y se lo presentan en la feria del libro en Buenos Aires en el 2006 bueno y eso circuló pues recorrió porque describieron compañeras no solamente que vivieron en el país sino también que están afuera en el interior a partir de eso empezamos a juntarnos un poco más a encontrarnos un poco más yo voy a corrientes a alguien que está por ahí por todo eso todavía por eso tengo por correo por teléfono alguien del duelo pero o sea que fuimos quedando conectadas en el 2019 decidimos hacer un encuentro porque habíamos quedado algunas dijeron el día que nos estemos todas en libertad vamos a dar un gran abrazo al obelisco ¿por qué el obelisco? porque el obelisco era como un símbolo claro de Buenos Aires y después nos vamos a comer al Bauen que todavía estaba el Bauen y bueno hicimos pensando que iban a venir algunas compañeras que sí que en el interior pero que en el espacio el tema el tema el tema es que bueno vinieron 300 compañeras que estuvieron también detenidas en Devoto ahí vinieron compañeras que estaban tuvieron antes del 76 estuvieron en el 72 73 74 y después ante el 76 digamos de la dictadura entonces nos juntamos y fue una explosión para nosotros ¿no? porque nosotros digamos las últimas que salieron pues salieron en el 87 fueron muy pocas pero quedaron compañeras en el 87 pero la mayoría salimos en el 81 82 83 entonces era reconocernos después de 30 y pico de años ya 40 años ¿sí? 40 y 40 y pico 83 más o menos hasta el 2019 y como sabíamos que no nos íbamos a reconocer por ahí entonces nos pusimos un cartelito y qué sé yo y fue una organización y una movida muy grande ¿no? porque no esperábamos tanto y bueno entonces había que las compañeras que tenían que pagar pasaje para venir qué sé yo todo bueno una logística imponente claro una logística imponente realmente porque bueno quienes paran acá conseguimos el BAUEM el BAUEM nos hizo precios para algunas compañeras pero la mayoría paró entonces compañeras que vivían en Gran Buenos Aires cinco colchones ahí todas y fue muy muy este muy emotivamente era movilizador era encontrarte y llorar y abrazarte y pulana y me engana y vos sos y vos y tú ¿qué pasó? y bueno todo fue muy puro llanto pero a la vez teníamos planificados médicos y todo qué sé yo por las dudas alzame el otro qué sé yo compañeras que eran médicas y otras que tenían hijas o hijos médicos y qué sé yo bueno nadie sé una compañera que medio que se marió pero después cuando volvimos aparecieron todas las me rompí me rompí qué sé yo me fracturé me agarró pero fue una cosa que bueno tampoco no fue demasiado armada lo único que estaba más o menos armado era un un recuerdo que no queríamos hacerlo demasiado de las compañeras que ya no estaban que habían partido después de eso se hizo una cosa se cantó unas canciones después bailábamos bailamos este bueno eran mesas 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 hay una cosa que es muy graciosa porque hay una compañera muy linda Laura que es de La Plata este hermosa siempre fue gran brota así y aparte con una forma de caminar así muy y algunas fueron con sus hijas o hijos yo fui con Rocío este y bueno y en un momento dado se hace se acerca una compañera pero vos estás igual loca entonces va la chica y me dice mamá hay alguien que me dijo que vos estás igual que yo no cambié tal vez eso es nada más ay no te puedo creer que el clon el clon nada bien viste mira bueno bueno terminamos bailando sorba el griego te imaginás trescientas ahí no había el baguen ya desmoronaba viste claro no había forma de que nos calmáramos que calláramos entonces yo que estaba en la parte organizativa le digo a una compañera porque había una canción que era una canción que cuando alguien se iba le despedíamos o era el Belachau o era el Isidro Velázquez entonces le digo a Coco le digo Coco vení cantemos ella tenía una voz excelente yo una voz y entonces en un momento dicen viene por favor que entren porque están entrando en la puerta y nos dijeron no pudimos hacer el abrazo al obelisco al obelisco porque yo vio fue el día que se cortó ese día que se cortó durante todo el día la luz se acuerdan en todo el país sí sí que Buenos Aires fue un caos realmente sí sí en el hecho histórico digamos claro sí así que bueno pero a partir yo vio yo vio creo que Dalia Candelor y otras compañeras se encontraban y no alcanzaban para recorrer se fueron al Bahu este bueno o sea que y ahí hay un poema muy lindo que se llama Nosotros somos el fuego que está en en Youtube que lo escribió una compañera la Pluta todas teníamos sobrenombre por supuesto la zorro la Pluta bueno todo la la cocola la canastos o sea muchos sobrenombres usábamos claro y bueno y ahí eso fue para nosotros una cuestión de volver de volver a encontrarnos y generar una energía o sea era como que vos estuviste el día anterior porque con fue tan fuerte todo lo que han vivido lo habían vivido el nivel el nivel de conexión el nivel de conexión nunca se cortó digamos nunca se cortó o sea piensa usted que tenía una celda para cuatro personas con una letrina y una pileta así que así que todo claro sí seguro 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 así que bueno eso fue eso pasó en el 2019 y ahí se sembró una semilla otra vez y ahí resulta que cuando este en ese momento este quedamos como todas conectadas y que pasó viene la pandemia el caldito y entonces hay tres compañeras este digamos hay hay gente muy joven hay gente que cumplió hace 58 60 años y había compañeras que llegaron con 14 años ahí que fueron secuestradas con toda su familia y con 14 años así que fíjense ahora son jóvenes hay un grupo que incluso todavía trabaja todavía no está jubilado pero bueno entonces ¿qué les parece si escribimos un libro y un libro web y bueno pero tiene que ser un libro web porque ¿por qué? porque tiene que llegar a todos y no hay que tener plata para comprarlo o sea que entrando uno al libro web puede entrar ¿no? y bueno y ahí empezamos se forma un grupo hay diversos grupos por zona hay un grupo que se llama Nosotras este porque nosotras hay otro que se llama Muchachas Peronistas la otra se llama aparte estaban distribuidas en todo el país estaban por una cuestión territorial sí 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 y bueno y entonces ahí entonces se hizo ahí con esos grupos de whatsapp se empezó para hacer un llamado a todas las compañeras que quieran escribir en el libro y nos basamos en el libro de Claudia Bernaza que no me acuerdo ahora pero es una escritora que digamos fue diputada nacional también que escribió un libro web de esto y ella bueno la llamamos hicimos un zoom todo para eso y ella para que les asesorara para que les contara la experiencia entonces yo tardé más o menos dos años es difícil no es tan fácil pero ustedes son muchas quizás la puedan hacer y qué sé yo bueno él haciéndola corta ella nos alentó claro después nos confesó que no nos tenía no tenía fe que no nos tenía fe porque dice si yo sola puedo hacer y aparte que es un montaje el libro web porque queríamos que sean con audios con música con poemas con fotos con videos todo eso tiene el libro el libro cuenta la historia de la libertad cuando estábamos adentro los guardiacárceles y los milicos que nos iban a visitar nos decían de ustedes de acá salen muertas o locas esa era y se lo decían a todos los presos políticos porque todo apuntaba al aniquilamiento y sobre todo a la cuestión psicológica es decir le van a despertar a la mitad de la noche a los guardas o volver a salir a volver los barrotes los barrotes los barrotes los barrotes bueno eran cosas todas las ideas este por ejemplo suspenderte sancionarte cuando está tu familia del interior que vino con tus hijos una sanción ¿por qué? porque tenías mal abrochado el uniforme que se yo una cosa así y esas cosas que era una vez que uno venía o sea había había mucha posibilidad que salgamos locas claro seguro pero bueno eso lo que teníamos es que nosotros que compartíamos todo compartíamos había mucha solidaridad y sororidad en serio había compañeras que venían del digamos del Tucumán que eran zafreros campo adentro que no sabían leer que no sabían todo que menos iban a tener visita menos iban a tener plata para compartir para poder comprar las cosas que compramos y eso había una cosa que se llamaba economato con unas compañeras que administraba todos recibíamos había un queso se cortaba en tajarita para todo cigarrillo para todo te informabas te tocaban 10 cigarrillos y vos sabías que te tenía que durar la hierba las cosas fundamentales la hierba el kerosene los fósforos esas eran las cosas básicas para nosotros y los cigarrillos por lo cual bueno y entonces por eso cuando nos ponemos a escribir decimos tenemos que contar qué se hicimos después porque el otro es un libro el de nosotras presas políticas es un libro bastante digamos conmocionante yo creo que se deben contar con los dedos una de esa es Guadalupe que lo leyó todo ese porque yo y muchas compañeras no lo leímos porque son muy muy duros son muy duros porque es un revivir también de alguna manera es un revivir de todo eso este en cambio es que hicimos después claro y bueno entonces cómo salimos cómo tuvimos que reconstruir nuestra vida nuestra familia y cómo nos fuimos insertando en diferentes en diferentes cosas ¿cómo fueron construyendo las partes del libro a través de un grupo de whatsapp se urbanizó sí un grupo de whatsapp con zoom y por correo una tarea titánica titánica teníamos un grupo que se llamaban las correctoras pero en realidad eran compañeras este un grupo de creo que eran veinticinco que recibían porque el tema era también ¿qué ponías en el libro? claro porque había muchas cosas y no podíamos hacer un libro largo así que eran dos páginas por persona claro y hay compañeras que por ahí nueve no fulanitas dos dijimos a dos páginas reducí contaba una anécdota claro que te represente la vuelta que te represente la vuelta qué sé yo la compañera acá con Argentina dice egresada del 78 porque había salido en el 78 pone un poco su historia así que bueno y así es pero había que poner plata porque ese armado no lo sabíamos hacer claro teníamos que contratar diseñadores digamos editores de audio de video sí seguro todo eso fue muchísimo entonces bueno hay que poner y entonces bueno todas mandamos plata juntamos todo pudimos pagar conseguimos un equipo después habrá mucho tiempo conseguimos un equipo de gente joven la este Caravana la cooperativa editora de no es como esa bueno provincia de Buenos Aires y bueno y ahí sí salió ¿cuánto tiempo les demandó? y bueno nosotros comenzamos más o menos en mayo del 2020 después se terminó después hubo que hacer correcciones claro ver que revisión revisión es ordenar porque está ordenado por zonas del país o sea digamos las de las bonaerenses las de la sierra las del Paraná o sea así está las que están afuera o sea así está ordenado el poder claro y bueno así que bueno y lo presentamos en el 2021 a finales del 2021 sí en noviembre de noviembre noviembre del 21 y a partir de esa presentación iniciaron una recorrida una recorrida y ahí se empezó a hacer se sigue haciendo tenemos más de 100 presentaciones en todo el país en todo el país acá todavía acá hicimos dos nomás una acá en Corrientes y otra en Curuzú pero también tenemos pensado a seguir haciendo en algunos otros lugares sobre todo en lugares donde nos interesa en lugares que es donde no llega casi la cuestión del libro y de todo esto entonces sindicatos digamos gremios y esa idea es hacerlo claro y este año hace poquito tuvieron otro encuentro otra vez bueno y ahora eso fue una juntada ah fue una juntada está bien esta fue sí tenemos que juntarnos este año ya hicieron dos años el 2010 bueno hicimos una presentación en Ternopoli donde estuvo Alcorta ahí estuvieron algunas personas estuvo Lita que Lita es la es una una viejita que tiene 90 años que es una divina total que es familiar y que está a la par nuestra tiene canciones el libro que gratuitamente contribuyeron María María Gómez Teresa Parodi ay yo soparo los nombres este bueno tres cantoras que cantaron están en el libro están con el audio y te acordás como es la dirección de la página web del libro el libro se llama nosotrasenlibertad.com barra libro web así así se lo encuentran nosotrasenlibertad.com qué significó sí contá que después te pregunto no, no, pregúntame vos porque si no se oye qué significó para Judith poder ser parte de este libro web poder contar de tu etapa de libertad y bueno yo lo que hay un hay un relato que digamos hay dos relatos uno de una compañera que dice en este libro también están las que ya no están y hace un recuento no de nombre porque no queríamos que sea claro sí, sí, sí que cuenta de eso y después hay una introducción que se llama Diecisiete Puertas que es es un relato que hago yo digamos y lo eligieron para ponerlo ahí yo lo puse porque yo siempre me quedé pensando porque yo conté las puertas tres que había desde la cela hasta la última de la calle conté y bueno yo ahí lo que cuento es que lo que significaba para mí salir sin trabajo sin haber terminado mis estudios mi compañero desaparecido dos hijos que tenía no tenía casa y mis hijos estaban uno con una abuela y otro o sea era como salir al abismo de comenzar de todo de nuevo y esa sensación estimo yo casi como de orfandad de sentirte huérfano de todo de todo porque vos siempre y despojada de todo alguien estaba al lado tuyo cuando a mí una vez que van me entrevistan mis hijos y me dicen que lo habían atado a mi compañero yo adelante de él ni una lágrima le dije no no me debe ser bueno cuando vuelvo por supuesto estaban todas las compañeras que llegas y lloraban y bueno todo eso o sea si tenías ganas de llorar lloraba si tenías también hacíamos tarea porque estudiamos hasta la divina comedia al cantar del mio 7 pasaste el popol y exactamente había y bueno y estudiábamos habíamos compañeras que sabían idiomas otras que sabían historia mucho leíamos y todas esas cosas contábamos con películas hacíamos teatro cantábamos teníamos un coro eso les permitió sobrellevar las situaciones eso es lo que nos permitía nos permitía sobrellevar y nos permitía también que nos lleven a los calabozos cuando se nos encontraban haciendo una hora de tejado claro también también ¿cuánto tiempo estuviste detenida? y yo estuve seis años y medio vigilada y todo ¿y a qué edad saliste? y yo tenía 26 años y salí a los 32 pico ¿qué fue lo más difícil cuando saliste? si hay algo me imagino un montón de cosas ¿no? pero ¿qué fue lo que más? la tomar conciencia de que mi compañero estaba desaparecido porque no si en seis años vos no te comunicas con tu madre y con tus hijos que no tuviste noticias ni nada no tenía noticias sí había noticias que hacen correr están el juicio anda a buscarlo a tu padre a Brasil como le dijeron a Lupe ¿viste? anda a buscarlo a tu padre a Brasil entender esas cosas eso fue y después el hecho de que mis padres que tenían a mi hija y mis suegros que tenían a mi hijo tenían mucho miedo mucho miedo porque yo ya en el 82 me dieron la libertad salí en la cárcel en el 81 pero recién a mediados del 82 a fines del 81 salí me dieron me levantaron la vigilada y entonces había todavía era dictadura claro sí 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 hasta diciembre claro que no podía terminar mi carrera bueno todo pero al final por algún vericueto y algún alguien que sea piado pude terminar la carrera de trabajador social después hice incluso la licenciatura y todo pero y el trabajo yo no quería que estaba acostumbrada me fui a los 20 años yo de mi casa porque ya te habías independizado sí ya me había embarazado ya me había embarazado ya me fui ya o sea estaba acostumbrada a vivir por mis propios medios no quería quedarme y bueno todo era esto un montón de cosas esa fue ¿te quedó alguna sensación de temor después cuando saliste desde que estuviste en los primer tiempos que estuviste en libertad de como que puede llegar a pasar de que te puede más allá que sabía que ya estábamos en democracia y demás los primeros tiempos sí los primeros tiempos que estabas vigilada primero que estaba vigilada tenía no podía salir o salía si tenía que salir tenía que salir este digamos no me podía mover de digamos de de determinado radio radio y eso tenía que ir dos veces por semana a la a presentar claro este pero digamos digamos en función de que para más en esa época todavía estaba el tema de que este todavía era la literatura entonces la gente te pasaban los amigos te veían viste qué sé yo viste y te encontraban este y te daba miedo y lo entendías claro no le podía decir vos sabías que te tenías que cruzar y no mirarlo porque no sabías todavía que podía avanzarlo claro qué fuerte eso lo cual volví a sentir en la pandemia claro en la pandemia me pasó una vez yo vivo a una cuadra de una heladería y dije me voy a comprar helado porque yo sé que venden están vendiendo salí a la siesta me fui una cuadra empecé a mirar para todos lados era la misma sensación lo que es la memoria lo que es la memoria y también esa situación de miedo que vivimos todos como sociedad y que nos traspasó nos traspasó hasta el tuétano por eso el otro día cuando fui a ver en 1985 salí embroncada en algunas cosas porque como decía como esto pasó y no hay un montón de cosas que no se reflejan seguramente no, no, no también la película dentro de todo la respeto más allá de lo que sabemos que hay cosas y lo que está a hacer a todas esas cosas pero le sirve a una generación le sirve a una generación pero por ejemplo lo de la chica de calvo y eso nosotros lo sabíamos y todo y volver salir así tensa digamos de esa cosa contrariada digamos como el volver a vivir como decíamos hoy también ¿no? exactamente perdón la experiencia este proceso digamos del libro vino a a a reflotar esa conexión entre ustedes y a fortalecer ese vínculo que va más allá del tiempo de los sucesos digamos y ese acompañamiento mutuo y además veo que es algo que existió y que lo reflejaron ahora y es que estaban muy bien organizadas sí, sí, sí es la única forma que podíamos así que quede claro que por supuesto teníamos compañeras distintas es decir teníamos compañeras que por ejemplo del PC que pensaban que ellas no tendrían que estar presas porque estaban porque eran un partido legal teníamos de todos hasta papalegos la gente de Greiber o sea todos claro no hubo mucha distinción claro claro como que no hubo distinción claro o sea así estamos o sea que también había cuestiones digamos políticas que podían ser nos podían distanciar pero pero lo principal era estar más allá de que no todo era dulce por supuesto sí, seguro había cosas que 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 nos desbarataban que se llevaban a una por ejemplo cada vez que se movía Videla sacaban compañeros de todas las cárceles y también mujeres al lugar donde iban para que quiera diálogo pasaba algo lo este iban de rehenes claro digamos entonces era jarrazo satatataye y gritar por las ventanas avisando a los vecinos para que avisen a los familiares y que se yo todo ese tipo de cosas eran había momentos de mucha tensión mucha tensión y tristeza querían hacer desnudar por ejemplo para hacernos la requisa y nosotros llegábamos hasta la bomba ya no entonces eso arriba los chanchos seguro al chancho era claro qué situaciones tan difíciles pero cuando mi intención cuando la empecé a presentar a Judith también era esto fue un momento muy doloroso muy trágico y que va a quedar grabado en la memoria de la historia argentina de los argentinos pero me pareció muy valioso todo el proceso no solamente el primer libro en el que uno tiene también la necesidad de hasta como de una manera catártica sacar poner en papel y compartir todo el dolor para sanar de alguna manera pero también esta otra parte de armar un libro web para celebrarlo y de alguna manera la vida eso fue me parece que un acto de resiliencia monumental superador exactamente superador eso es compañeras que estuvieron trabajaron en los gremios muchas docentes tenemos hasta una becana una o dos decanas de facultades de facultades médica bioquímica compañeras historias de superación por doquier por doquier o sea cada una hizo su camino donde pudo hay compañeras que trabajan en medio de comunicación con los barrios en esas radios comunitarias gente que pinta gente que escribe muchas escritoras es decir digamos fue un amplio abanico todas casi todas un 85% que declaramos en los juicios en todos los juicios eso fue una constante y también una cantidad muy importante siempre en los organismos de derecho humano en su propia provincia en su propia y en tu caso particular también fuiste una militante de la vida porque volviste a apostar a una relación tuviste dos hijos más eso también habla de ese volver a creer ¿no? sí para mí fue también todo eso de poder reencauzar una vida a pesar de todo ¿no? de esas heridas sí sí y generar vida y todo eso ¿no? por eso ahora también que nos juntamos en Embalse me río porque realmente la pasamos tan bien esta fue también una juntada así media de preco así bueno Embalse está por si no lo sabía yo no sabía es digamos yo conocía no conocía sabía el de Mar del Plata el de Chaparral pero hay un complejo hotelero impresionante con siete este hoteles con capacidad para doscientas para trescientas para cien depende de todo eso ahí y que es social que es del Estado ah mira y que lo presta para para grandes eventos claro para eventos para el Congreso para lo presta para los jubilados estamos hablando de Embalse de Río Tercero yo no sé si es Río Tercero o Río Cuarto yo decía Río Tercero pero creo que es Río tal vez que sea cerca después nos enteramos que había una base nuclear por ahí cerca cerca Embalse entonces Río Cuarto entonces Río Cuarto es Río Cuarto yo también creo que es Río Cuarto la base nuclear estaba ahí en Río Cuarto donde hubo la explosión y demás claro exactamente sí 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 este y entonces hay compañeras de Córdoba que lo conocían al al que estaba en este el director que bueno como es nacional digamos había contactos en ese sentido claro como para poder claro y nos bueno nos prestaron por tres días el hotel digamos nos prestaron digamos pudimos usarlo claro sí 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 tuvieron que hacer frente a algunos gastos seguramente pero no 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 pagamos la comida ah mira chirola seguro chirola por tres días pero aparte es sanador otra vez de nuevo así que eso es lo más fantástico mucha risa mucha risa este hay una compañera que es justamente la que hizo la Pluta que es la que hizo el tema de este de la poesía esta nosotros somos el fuego este que empezó chicas vamos a tener clases a que ve que ve en el caso y entonces yo voy a enseñar sexo tantric bueno todo el mundo quería obviamente todo ahí sentada primera fila imagínate que el promedio de edad porque el promedio de edad son 70 y 70 y pico de años pero con ganas de aprender siempre por lo que sea bueno se mandó una especie de stand-up después porque pero anótense bueno el día que puso estábamos comiendo en el comedor todas que comíamos todas juntas todas y dice a las 3 de la tarde a las 3 de la tarde qué tanto se juntó un gentío un gentío estábamos todas ahí no era que eran 3 o 14 las que se las interesaban pero un estándar al final terminó que el censo cuídense claro tengan un vaso de agua el medidor de presión el viaje faltaba eso viste todo el ser apresionante qué sé yo no se pongan no crean que no quieran hacer cosas acrobacias no no tomen alcoholante claro todo eso era lo bueno pero aparte lo hizo viste todo lo hizo lo hizo y disfrutar de esa situación y aparte las cantoras cantar y cantar viste una de las canciones digamos nuestra es la cigarra claro obviamente como simbólico claro así que lo pasamos bien y ahora qué pasó ahora empezamos a ver la cuestión de hacer el libro en papel porque es mucho lo que nos pidieron mucha gente está acostumbrada al papel de respuesta y eso si nos agarró claro esto claro bueno pero usted es un desafío y lo que le va a mantener la va a mantener activa así que está genial hay que buscar sponsor claro eso es lo que hay que buscar sponsor y justo Alberto la cambió bueno pero se buscará otro Judith seguiríamos hablando toda la tarde como te dijimos ya pasamos 15 minutos del horario del programa imaginate pero nos pareció más que interesante poder contar esta parte de la historia de tu historia de cómo te atravesó y cómo nos atravesó a todos e insisto en este mensaje no fue sencillo para quienes pusieron el cuerpo seguramente para nada pero poder ser resiliente y poder mostrar que a pesar de todo eso se puede seguir apostando en la vida se puede seguir juntándose para vivir buenos momentos eso me pareció muy ejemplificador si se quiere y digno de ser imitado así que por eso la intención también era que fueras de parte de este programa así que te agradecemos infinitamente desde el corazón porque superar desde el amor claro eso es absolutamente eleccionador para la audiencia muchísimas gracias no salimos ni locas ni muertos ni locas ni muertos lo cual no es poco no es poco enteras enteras fantástico gracias por venir hasta cualquier momento hasta cualquier momento bueno nos despedimos le decimos muchísimas gracias a la audiencia por estar ahí por bancarnos y Dios mediante nos reencontramos el próximo lunes aquí en ellas dicen gracias a usted y vuelve a siempre gracias a todos gracias Ramiro Gigena a Che Corrientes y a Radio La R por hacernos el aguante gracias